Esta mañana, a propósito de Culiacán, ha escuchado usted hablar de Narnia en Culiacán, se ha viralizado esto desde el año pasado, en plena pandemia, por cierto. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Alonso Ramírez Reyes, él es director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Culiacán. Alonso, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, bien contento de estar aquí en tu espacio, saludo a tu equipo y a la gente que nos está escuchando. No, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, tienes algunas semanas, ¿no?, al frente de esta responsabilidad, justamente en este nuevo aire que está tomando el Ayuntamiento de Culiacán. Sí, tenemos aproximadamente un mes en el cargo del Instituto de Cultura, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil, pues nos dio la confianza para hacernos cargo de este trabajo cultural en el municipio de Culiacán, de desarrollar una nueva dinámica cultural en donde se aprovechen los espacios públicos, los espacios naturales y pues ahora traemos esta actividad que es Pintando Narnia, que es una actividad al aire libre en donde las personas chicos, jóvenes, grandes, puedan ir a pintar, a plasmar su arte, de tratar de desarrollar un talento, quien tiene o quien ya tiene talento, pues ahí va a poder pintar este hermoso paisaje que tenemos en Himala, que es la cofradía realmente, se llama la cofradía, pero que la gente lo ha bautizado como Narnia, como la película. A propósito de la película, que es parte del vaso de la presa, ¿verdad? Sí, así es. En San Alona, justamente. O sea, hay que aprovecharlo antes de que se llene la presa. Sí, ahí va poco a poco el agua, pero todavía se puede entrar y todavía se puede disfrutar de los paisajes, hay unos caballos, una manada de caballos ahí que están galopando libremente, entonces esto le da una vista espectacular, está todo verde ahorita y vamos a tener sorpresas, vamos a tener una sana convivencia, nos va a acompañar un joven que se llama Luis, que se caracteriza de Van Gogh, para que se puedan tomar fotos con él, va a hacer un pequeño performance ahí en esta actividad, va a ver todo lo necesario, las pinturas, el lienzo. Van a habilitar ahí de caballetes y demás. Sí, ya tenemos los caballetes, tenemos el material para que asistan y quienes también tienen su material, tienen sus caballetes, nos ayuden también llevándolo porque sí ha generado mucha expectativa esta actividad. Y es que es una actividad distinta a lo que comúnmente quizás se promueva en ese tipo de lugares. Sí, así es, y sobre todo concientizar a la población a que lo mantengan limpio, que lo conservemos, porque desafortunadamente a veces podemos encontrar un poco de basura, entonces queremos que la gente mantenga bien limpio este lugar. De acuerdo, y cuál sería la dinámica, se tienen que inscribir o simplemente acudir a participar y aprovechar estos materiales. Sí, vamos a tener ahí un tiempo aproximado de una hora por persona pintando para que pueda dar la oportunidad a otra persona, se pueden comunicar en nuestras redes que es en Instagram es Cultura Culiacán, también en Facebook es Instituto Municipal de Cultura Culiacán, ahí nos pueden dejar su información, pero la idea es que lleguen temprano, que lleguen a las… empieza a las 8 de la mañana esta actividad y vamos a terminar aproximadamente 11 de la mañana, 12 de la mañana. De la tarde. De la tarde ya, sí. Ya tarde, perdón. Sí. Ah, es un ratito, son algunas horas. Es en la mañana, es en la mañana. Es en la mañana, nada más. Toda la mañana. Sí. Van a estar ahí, y es en algún lugar en particular o va a ser muy fácil ubicar ahí de los terrenos. Pues entras y te das un poco al fondo a la derecha, como no hay calle, no te sabría decir, pero… Ahí va a estar ubicable. Ahí vamos a tener señalamientos y es una loma que se ve todo el paisaje bien hermoso y vamos a tener dos puntos para quienes quieran pintar la montaña o quienes quieran pintar la isla que se formó ahí, quienes quieran pintar los caballos, entonces vamos a estar ahí atendiendo a la población, vamos a dar fruta, vamos a dar bebida, música, vamos a tener carpas para el tema del sol y pues va a ser la primera actividad de muchas porque nos dio instrucción el alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil que continuemos y que luego lo hagamos pintando el Puente Negro, pintando la Lomita, pintando las riberas, que podamos hacer esta actividad en distintos puntos de la ciudad y que vayamos detectando ese arte que está ahí en Culiacán, que está aquí y que se pueda fortalecer y promover. Muy bien, pues ojalá salgan buenos cuadros y pueda haber incluso una exposición por ahí, ¿no? Importante. Sí, va a haber una exposición después, esperemos dar algún incentivo y los esperamos, queremos que se llene la actividad. ¿Y qué otros retos o proyectos traen para el área de cultura de Culiacán? Pues mira, próximos traemos el Festival de Culiacán que ya inicia en septiembre, va del 19 al 30, queremos hacer dos semanas de fiesta Culiacán, queremos que se reactive la fiesta, que se reactiven los eventos culturales en los espacios públicos. Tenemos también, vamos a lanzar un estudio de grabación municipal para que los jóvenes que tienen un talento artístico y musical, pues nos ayuden a plasmarlo, bueno, a grabarlo y nosotros lo vamos a ayudar a generar su contenido en redes. Y también la próxima actividad que tenemos es un censo municipal de artistas. Queremos conocer a todos los artistas que hay en Culiacán, ya sea emergentes o un poco ya más profesionales, para poder generar una especie de empresa cultural en Culiacán en donde podamos atraer el turismo a través de estas empresas culturales que la gente de otros países conozca Culiacán como una capital en donde se desarrolla la cultura y las artes. Y que hay bastantes, ¿no? Pero a veces cada quien anda en su esfuerzo, ¿no? Sí, hay bastantes. Con sus grupos, colectivos, etcétera. Así es. Y entonces queremos ya como municipio meternos a ver dónde andan, qué hacen, cómo lo hacen, porque queremos cambiar la narrativa que se tiene de nuestro municipio en el exterior, que se conozca Culiacán como una tierra donde hay grandes artistas y que el extranjero y la gente que vive en otros estados del país, pues sepa que Culiacán es más de lo que dicen algunas series, es más de lo que dicen algunos corridos. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar, que la gente conozca Culiacán por este lado positivo, que es un lado muy fuerte en Culiacán y que tenemos esta gran reserva de valores. Pues muy pendientes de esta actividad y estaremos platicando justamente de todo eso que viene y lo que viene para los festejos que nos adelantaban por ahí, que va a ser diferente a otros años y bueno, aparte muy esperado, ¿no? Por lo que se detuvo por el tema de pandemia, ¿no? Sí. ¿Te gusta bailar Luis Alberto? Claro, por supuesto. Pues ahí va a haber mucho baile. Va a haber mucho. Dos semanas de baile. De todo. De todo, va a haber todos los estilos para todos. Pues va a estar bueno entonces. Sí. Muchísimas gracias Alonso y por lo pronto nos recuerdas Pintando Narnia es este domingo. Domingo, 7 de agosto, de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Vamos, entras y un poco al fondo a la derecha, ahí va a estar señalado, ya sea quienes se quieran ir por San Alona o quienes se quieran ir por la carretera Himala, pues ahí vamos a estar bien contentos de que nos acompañen y que apoyen este tipo de actividades para que se sigan replicando. Y si usted no pinta, pues también puede echarse la vuelta, allá en la convivencia, ¿no? Sí, sí, para disfrutar el paisaje, tomarse la foto con este personaje y sobre todo pues ayudarnos a concientizar. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti Luis Alberto, muchas gracias. Ahí tiene usted esta convocatoria, la vamos a estar recordando en nuestras redes sociales. Muchas gracias en esta mañana, Carlos Alonso Ramírez Reyes, él es director del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.